Entonces, aplicaciones, dedos, de primer orden. Entonces, como les dije, lo primero van a ser de curvas ortogonales, o de trayectorias ortogonales. Entonces, escribamos aquí trayectorias ortogonales. Entonces, para primero hablarles de trayectorias ortogonales, vamos a definir la clásica edo de primer orden que siempre ocupamos. Entonces, si da una edo, en este caso y', igual a f de x y, como toda la que hemos siempre resuelto. Bueno, aquí recuerden que cuando hacíamos el tema de los dibujitos con isoclida, campo de dirección y todo eso, nosotros veíamos que esta función f se puede interpretar como la pendiente de la función y, que en este caso sería la solución que estamos buscando. Entonces, aquí podríamos escribir como recordatorio que esta va a ser la pendiente de i. ¿Y qué significa esto? O sea, para nosotros va a ser importante porque justamente de acuerdo a la pendiente vamos a poder definir una... Por ejemplo, si tengo, en el caso sencillo, una pendiente de una recta lineal. Por ejemplo, vamos aquí tengo x y tengo una recta. Entonces, siempre se puede hablar de una recta ortogonal, que en este caso va a ser perpendicular a esta recta, que va a ser una cosa así. Y eso siempre se puede hacer de acuerdo a la construcción de una cierta pendiente. Por ejemplo, si esta de acá tiene una pendiente m, entonces esta de acá va a tener una pendiente menos 1 partido en m. Que en este caso sería como la pendiente ortogonal. De tal forma que si multiplico las dos pendientes, por ejemplo, m por la otra pendiente, la perpendicular siempre me dé menos 1. Que se cumple esta cosa acá. Entonces, nosotros vamos a buscar una cosa similar con las ecuaciones diferenciales. De justamente, si existen curvas para mi, que serían en este caso mis soluciones de i, también esperamos que existan otras soluciones que sean ortogonales siempre. Siempre, siempre perpendiculares a esta curva. Entonces, bueno, aquí criamos. Entonces, la edo con trayectoria ortogonal es, aquí, otra edo que va a ser igual a menos 1 partido en f de x, y. Entonces, es justamente lo que les decía. Por ejemplo, cuando teníamos la ecuación, aquí, si esta fuera la pendiente m, entonces la pendiente de la recta perpendicular, o la pendiente ortogonal, va a ser 1 partido en m. Bueno, con menos 1 partido en m. Entonces, aquí justamente se cumple eso. Y, obviamente, aquí vamos a pedir que esta curva sea solución para cualquier función f de x distinta de 0. Así que buscamos puntos de x y, tal y que justamente esta cosa acá siempre sea distinta de 0. Entonces, esto va a ser, para todo, x, y, de un cierto dominio de mi plano R2. Tal que f de x, y siempre sea distinta de 0. Porque si no, no va a poder trabajar bien con esta ecuación diferencial. Entonces, aquí hagamos el dibujito que les hice recién sobre la recta. Entonces, como observación, supongamos aquí, por ejemplo, que tengo el plano R2. Entonces, supongamos que tengo una recta cualquiera. Una recta, no sé, esa de ahí. Entonces, esta recta, digamos que es y igual a mx más n. Entonces, bueno, aquí choca en un n y tiene una pendiente m. Entonces, como lo que les decía, que se puede construir otra recta que sea perpendicular hasta acá. Bueno, en eso se pueden construir infinitas rectas que sean perpendiculares. Por ejemplo, se puede construir esa de ahí, o esa de ahí, o esa de ahí, y así, infinita. Pero, por ejemplo, para una cualquiera, se podría tener algo así. Y este, por ejemplo, va a ser otra, que digamos, y gorrito, igual a menos 1 partido en m por x, más un cierto n gorrito. Por ejemplo, choca por acá, en un cierto n gorrito. Entonces, lo que les decía, si esta tiene pendiente m, entonces esta otra va a tener pendiente menos 1 partido en m. Estas dos van a ser perpendiculares. Entonces, en el caso de una ecuación diferencial, por ejemplo, no sé, vamos a tener el plano. Vamos a tener, por ejemplo, una curva aquí rara. Y la curva ortogonal, diría que es una cosa también rara, pero que justo cuando choca con la otra, sean perpendiculares. En un cierto sentido. De hecho, ahí vamos a ver unos ejemplos para que se entiendan mucho más. Entonces, bueno, esto sería como ejemplo. De rectas ortogonales. Que justamente lo que les decía, que m por menos 1 partido en m, siempre se espera que sea menos 1. O bueno, que la pendiente de 1 por la pendiente de la perpendicular siempre sea menos 1. Eso siempre se espera. Entonces, como toda ecuación diferencial, vamos a tener siempre una familia de curvas. Entonces, en este caso vamos a tener una familia de curvas perpendiculares. Así que, de esta ecuación diferencial, menos 1 partido en f de x, y, Y, se obtiene la familia de curvas perpendiculares. Perpendiculares a las curvas. Solución de la otra ecuación diferencial. Entonces, bueno, esto va a ser siempre... Bueno, quizá la práctica de resolver no va a ser tan sencillo a veces en algunos casos. Pero vamos a ver un ejemplo en el que va bastante sencillo. Entonces, pongamos aquí ejemplo. Bueno, y aquí cuando hablo de que no es sencillo, a veces se trata... O sea, me refiero a la solución de la ecuación diferencial. Porque en otra ecuación diferencial se resuelve de la misma forma. Entonces, algunos métodos quizá van a ser un poco más complejos. Pero la idea en sí es súper sencilla. La idea de la curva ortogonal. Entonces, bueno, en este ejemplo vamos a considerar... La siguiente edad. O sea, aquí va a tener y cuadrado menos x cuadrado partido en 2xy. Entonces, en este caso, si nosotros solucionáramos... Que de hecho podemos solucionarlo de varias formas. Esta edad de acá. Por ejemplo, podríamos solucionarla como una ecuación diferencial exacta. Entonces, por ejemplo, esto podríamos pasar... Podríamos pasarlo aquí por ejemplo como... Di. Bueno, en realidad... Podríamos multiplicar... Y multiplicárselo al di. Y aquí, en este caso, sería multiplicar por dx. Entonces, después juntamos todo y nos quedaría como una ecuación diferencial exacta. En este caso sería como... Sería como... x al cuadrado menos y al cuadrado de x más 2xy de y. Entonces, podríamos tratarla de esta forma y encontrar soluciones. Entonces, en este caso la solución... Su solución... Va a nacer por la circunferencia. Entonces, esta sería la solución. Y de hecho, cuando solucionemos la ecuación de la curva ortogonale, también va a ser lo mismo. También se va a dejar de esta forma. De hecho, ahí lo vamos a hacer más en detalle. Entonces, su solución, si nosotros resolvieramos esto, va a ser justamente una circunferencia. Circunferencia, en este caso, de centro en x en c y en y serían cero. Y va a tener radio c. Entonces, si nosotros dibujáramos esto, sería una cosa así. Por ejemplo, aquí sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. De hecho, voy a cambiar aquí. Dame un segundito. Y luego voy a tratar como puede hacer mejor el dibujito. Entonces, de hecho, vamos a borrar todo esto mejor. Todo el principio. Si tengo algo así. Tengo algo así. Voy a centrar esto. Entonces, aquí me queda 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí sería 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, por ejemplo, si yo dibujara ahora esta cosa acá. Que, de hecho, a todo esto, esta c son la c que aparece, o sea, la constante que aparece cuando uno define, o sea, cuando uno resuelve la ecuación diferencial. Al fin y al cabo, esta sería como la solución general de mi ecuación diferencial. En este caso, sería una solución implícita de todo esto. Porque no está despejado el i. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, bueno, si c, si c vale 1. En este caso vamos a tener Vamos a tener Esta ecuación, esta circunferencia. En nuestro caso sería, por ejemplo, algo centrado acá. En este puntito iba a tener radio 1. Así que si nosotros dibujamos esto, sería una cosa como así. Algo así. Vamos a mover un poquito esto. Sería algo así. Esa sería la curva solución. Esta parte de acá sería la curva solución de esta cosa. En el caso, por ejemplo, que c vale 1. Por ejemplo, si c vale 2. Entonces va a tener x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado igual a 2 al cuadrado. En este caso sería Se mueve, en este caso, el centro. El centro estaría en este puntito de acá. Y el radio va a ser de 2. Así que si está acá al centro, va a ser una circunferencia así. De hecho, dibujémoslo. Va a ser como una cosa como así. Algo como, bueno, no me quedó tan bonito. Algo así. Y lo mismo. Como ejemplo, si hago lo mismo con c igual a 3. Sería nuevamente otra circunferencia que va a estar centrada, en este caso, en 3,0. Así que sería algo así. Se me va a quedar bonito. Algo así. Bueno, y para cualquier c, siempre van a ir aumentando la circunferencia y los centros. Y va a ocurrir lo mismo para el otro lado. Como ejemplo, si pongo aquí c igual a menos 1, igual a c a menos 2. Va a ocurrir exactamente lo mismo, pero en el otro sentido. Entonces van a haber pura circunferencia de acá. Que de hecho, la podemos hacer. Como ejemplo, Esto sería Para c menos 3. Sería como una cosa como así. De hecho, aquí podemos poner c igual a 1, c igual a 2, c igual a 3. Y lo mismo, por ejemplo, con esta de acá. Sería copiar. Esta sería para c menos 1. Y esta sería para c menos 2. Entonces van a ser las curvas soluciones de mi ecuación diferencial. Entonces ahora veamos cómo van a ser las curvas soluciones en el caso de la trayectoria ortogonal. Entonces vamos a ir a la otra página. Entonces Buscamos Curvas ortogonales. Ortogonales. Entonces Si nosotros teníamos una ecuación diferencial de esta forma Que era y cuadrado menos x cuadrado Dividido en 2xy Recordemos que esto de acá es f de x y Así que La edo que teníamos que resolver para encontrar nuestras curvas ortogonales Debería ser Esta otra edo Sería Menos 1 partido en f de x y Que al fin y al cabo nos quedaría como 2xy Partido en x al cuadrado menos y al cuadrado Que nuestra palabra sería Simplemente Tomar toda esa expresión Entonces Esta cosa acá sería Miedo de Trayectorias ortogonales Ortogonales Ahora Si nosotros resolviéramos Esta ecuación de acá De hecho yo la he dicho Que esto se puede resolver Como una ecuación diferencial exacta Entonces Nos quedaría Algo de este estilo Que en este caso Bueno aquí igual como que Pequeño detalle Esta realmente no es una ecuación diferencial exacta Porque en realidad habría que multiplicarle un factor integrante Entonces tendríamos que encontrar un factor integrante Sobre esta ecuación Es decir encontrar un mu Tal que si se lo multiplicamos acá Y acá Ahora esta ecuación de acá Si sería exacta Entonces si nosotros hacemos el proceso De resolver esta cosa de acá Que he hecho aquí Y criamos Que Esta E2 No es Del todo Exacto Pongamos aquí entre paréntesis Hay que encontrar Un factor Un factor Integrante Entonces Bueno con factor integrante Aquí me estoy refiriendo a Un Un mu Igual a un M O sea un mu de x de y Entonces nosotros Si hiciéramos Si nos dedicáramos A encontrar un factor integrante En este caso sería Un factor integrante Que solamente depende de y Entonces sería De hecho aquí sería el mismo procedimiento Que hicimos en la clase Anterior Bueno Hace dos clases Cuando vimos el tema De factor integrante Entonces Encontramos Por ejemplo Se acuerdan Que habíamos visto No sé Que podía depender solamente De una variable Por ejemplo Si solamente dependía de y Entonces nosotros Tenemos que encontrar Una función g de y Que era igual a Un m de x Una Era m de Era un n de X Menos un m de y Dividido en m Entonces nosotros Encontramos esto Y después esto lo podíamos Meter en un Escierto exponencial Que tenía una Escierto integral acá Y de ahí encontramos Nuestro mu Y en este caso Este mu Iba a depender solamente De y O de x En este caso Depende solamente de y Y va a tener La siguiente forma Entonces esto sería Eh En este caso Y Sub cero al cuadrado Sería la condición inicial Si le damos Una condición inicial A nuestra ecuación Esta parte de acá Sería Bueno El mu Evalor en esa condición inicial Por 1 partido Y cuadrado Pero Si se acuerdan De hace dos clases Yo les había dicho Que usualmente Cuando uno encuentra El factor integrante Toda esta parte de acá Que son las constantes No nos interesan mucho Simplemente nos interesa La parte que va a ser variable Es decir Esta parte de acá Simplemente tenemos que Multiplicársela A toda esta ecuación diferencial Y ahí obtendríamos Una ecuación diferencial Exacta Entonces Pongamos aquí Eh Resolver G de i Igual a 1 partido en m Por N de x Menos m de i Entonces de ahí Obtendrían El mu Que va a ser aquí Mu De i sub cero Por el exponencial De La integral De g de De Pongamos aquí S S de s Y esto va de I sub cero Hasta i Entonces tienen que resolver Esta ecuación diferencial Y deberían encontrar Justamente El factor integrante Entonces aquí se lo dejo Como ejercicio Por si lo quieren hacer Que no lo hago Porque sería De hecho Bueno Lo tengo en mi apunte Pero Sería redundante Porque ya lo hicimos Hace una clase Entonces Esto se lo multiplicamos A nuestra ecuación diferencial Entonces Así multiplicamos Mu De i En Esta ecuación de acá Multiplicamos acá Y de esta forma Llegamos a Que tenemos aquí 2 X Partido en i De x Más 1 menos X al cuadrado Partido en i al cuadrado Por di Igual a cero Que en este caso Esta parte de acá Sería Que nosotros habíamos llamado Cuando teníamos ahora Esta cosa acá Que va a ser una ecuación Exacta A esta parte de acá Le llamamos por ejemplo M gorro Y a esta parte de acá Le llamamos N gorro Y ahora después Resolvíamos esto De hecho Si nosotros comprobamos Que era una ecuación exacta Justamente Se satisfacía ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a un ejemplo Que si yo derivato Con respecto a i Y esto lo diría Con respecto a x Me iría a dar exactamente Lo mismo A eso me refiero Con quizá Una ecuación diferencial exacta Y luego Como es una ecuación Diferencial exacta Ahora hay que encontrar El u Recuerden que siempre Hay que encontrar Encontrar U de x Como a i Que en este caso Sabemos como es Va a ser la integral De m de gorro De x de i De x Más una función Que depende de i Pongamos aquí H de i Entonces si nosotros Hacemos el procedimiento Que ya habíamos hecho Clases anteriores Llegaríamos que U de x de i Va a ser igual a x al cuadrado Partido en i Más i Y recordemos que siempre Esta función u Se tiene que igualar O sea Se tiene que dejar Como una constante ¿Y por qué se deja Como una constante? Bueno Porque decimos que Cuando tengo u de x Coma la solución Y de x Eso me queda Como una constante De acuerdo a la definición De una ecuación Diferencial exacta Entonces justamente Llegamos a esta expresión De acá Que si la arreglamos Un poquito Vamos a llegar De nuevo A una ecuación De una circunferencia Porque por ejemplo Si nosotros Multiplicamos aquí Por i Nos quedaría X al cuadrado Más i al cuadrado Igual a C por i ¿Qué es? Bueno Como c es una constante Aquí podemos arreglarla Un poquito Y podemos dejarla Como 2k Donde k también es constante Si esta constante También la podemos dejar Como una constante Entonces de esta forma Aquí nos quedaría Por ejemplo 2 2k ¿Y qué significa esto? Significa que Aquí me va a quedar X al cuadrado Si yo arreglo nuevamente Esta cosa Me quería aquí X al cuadrado Más i Menos K Al cuadrado Igual a K al cuadrado Que de hecho Esto se obtiene Así que aquí Nosotros sumamos Por K al cuadrado Se obtendría aquí Una ecuación de la circunferencia La diferencia Es que ahora Esta ecuación de la circunferencia Va a tener centro En el eje vertical Entonces justamente Se van a dar Curva ortogonal De hecho Vamos a dibujarla Por ejemplo Si tomamos Esta curva de acá Y Vamos a la otra página De hecho Copiamos aquí La ecuación De la circunferencia Entonces Por ejemplo Para K Igual a 1 De hecho Vamos a poner esto acá Porque no Va a quedar sin espacio Por ejemplo Si K Es igual a 1 Entonces Vamos a tener aquí K al cuadrado Más Y Menos 1 Al cuadrado Igual a 1 Nuevamente Va a ser lo mismo Pero en el caso de Y Así que nos quedaría Una curva por acá Como ejemplo Sería Por ejemplo Para La primera constante Igual a 1 Después Por ejemplo Para la constante Igual a 2 Sería exactamente Lo mismo Pero Por ejemplo Si va a estar Va a estar por acá Va a ser como una cosa así A ver si lo arreglo Un poquito Algo así Entonces sería Por ejemplo K Igual a 1 Entonces sería K Igual a 2 Entonces Se van dando cuenta Que Esta parte de acá Van a ser Ortogonales Por ejemplo Esta parte de acá Bueno De hecho En realidad Por ejemplo Esta de Esta de acá Va a ser ortogonal Con esta de acá Ahí sí Por ejemplo Esta de acá Va a ser ortogonal De hecho Pongamos aquí Un color negrito Va a ser ortogonal Con esa de ahí Y La del 2 Va a ser ortogonal Con la del 2 Entonces va a ser una cosa Como así Y así Si empezamos a dibujar Cada una de las curvas Siempre se va a dar Esa ortogonalidad Entonces Esas serían las curvas Ortogonales Por ejemplo Para K Igual a 3 Sería una circunferencia Un poquito más grande Y donde van a ser Perpendicular con la otra De acá O con la otra De acá Lo mismo para abajo Por ejemplo Para K Menos 1 Sería una cosa Hacia abajo Que de nuevo Van a ser perpendiculares Y así Para K Igual a 2 Para K Igual a 3 Y así se pueden ir Viendo para cada una De las constantes Entonces justamente Se da que son Curvas ortogonales Entonces Tenemos acá Estas son Curvas ortogonales A la otra ecuación De la circunferencia Que teníamos Sería X menos C Al cuadrado Más Y al cuadrado Igual a C al cuadrado Entonces Siempre van a ser Como cosas De este estilo Entonces Vamos a borrar Esto acá Ahí sí Entonces Siempre se van a resolver De la misma forma El tema De la curva ortogonal De hecho Si viéramos otro ejemplo Sería exactamente lo mismo También se van a obtener Ecuaciones que siempre Van a ser ortogonales Si es que uno Después las grafica Entonces siempre va a seguir El mismo procedimiento Ahora que Bueno Si no hay dudas Ahora que hemos visto esto Veamos Otra aplicación Que les había dicho Que en este caso Era con Con sustancias Sustancias que se desintegran De forma reactiva Y que de acuerdo Si uno Empieza a analizar Este proceso Que les voy a presentar ahora Uno obtiene justamente Una ecuación diferencial De hecho va a ser Una ecuación diferencial Súper sencilla Entonces pongamos aquí Desintegración Bueno Desintegración Y decrecimiento Porque también vamos a ver Decrecimiento De población de bacteria Y cosas de ese estilo Decrecimiento Entonces usualmente En este tipo de cosas Uno va a tener Una solución Que vamos a estar buscando Que puede ser La cantidad de algo La cantidad de cualquier cosa En un tiempo t Y después Por ejemplo La derivada De esa cantidad La derivada Con respecto a t Se puede ver como El ritmo de crecimiento O la velocidad de crecimiento Y si uno le coloca Por ejemplo Un signo negativo A esa derivada Entonces Se puede hablar De la velocidad De crecimiento O del ritmo De crecimiento De esa cantidad Entonces Si Suponemos que tenemos Una función X De t Que en este caso Como le dije Va a ser la cantidad De algo Entonces Es una cantidad Cantidad de algo O sea Algo me refiero No sé Puede ser una sustancia Radioactiva Y esa cantidad Se puede ver en gramos O También por ejemplo Cuando le hablaba De la población De una O sea La cantidad de personas O la cantidad De bacterias De una cierta población Ahí sería Ese también sería Por ejemplo Un x Sería una cantidad De personas En este caso Y así Entonces Por ejemplo Si x Es una cantidad De algo En un tiempo t En un tiempo t Que ese tiempo t Siempre lo vamos a considerar Mayor o igual a cero Porque bueno Es un tiempo Entonces siempre vamos a ver Siempre va a ver un inicio Y usualmente El inicio Siempre se va a tomar Ahí una condición inicial Sobre mi ecuación diferencial Entonces Si tengo eso Y tengo Por ejemplo La derivada Con respecto a t De esa función x Esta será El ritmo O velocidad De crecimiento De ese algo De hecho Algo Aquí podríamos escribirlo Como entre comillas Entonces Claro Usualmente Siempre la derivada Que en este caso Siempre Se puede interpretar También como la pendiente Siempre nos habla De De qué tanto crece O qué tanto Decrece algo Entonces bueno Siempre cuando La derivada Negativa Siempre se puede decir Que esa función Va decreciendo Entonces por eso Se habla de ritmo De crecimiento Cuando hablamos De estas aplicaciones Entonces por ejemplo Si aquí tuviera Signo negativo Este sería El ritmo O velocidad De De crecimiento De hecho Como pequeño Recordatorio De Cuando uno Tiene Una aquí Un Pongamos Una cierta función Que en este caso Este sería Por ejemplo X De T Entonces claro Por ejemplo Si yo aquí Empiezo A ver Como el comportamiento De mi derivada Esta derivada Por ejemplo En esta parte de acá Sería negativa Entonces claramente Porque acá hay Un decrecimiento De la función Por ejemplo Acá Debería ser positiva Entonces por ejemplo Acá Nosotros tendríamos Algo positivo Pero por ejemplo Acá Nosotros tendríamos Tener Algo negativo Entonces Usualmente A eso se refiere Cuando tengo Un ritmo De crecimiento Un ritmo De decrecimiento Entonces ahora Veamos un ejemplo De acuerdo A esta idea Para que sea Un poco más concreto Entonces el ejemplo Va a ser acerca De Como le dije recién De la sustancia radioactiva De cómo se desintegran Bajo el tiempo Entonces Ejemplo Entonces Supongamos Que En un tiempo Inicial Inicial T sub cero Que ese t sub cero Va a ser Un número Bueno Fijo Mayor o igual a cero Pongamos aquí Entre paréntesis Fijo Entonces Se tiene Se tiene que X de T sub cero Son los gramos Gramos iniciales De una Sustancia Radioactiva Radioactiva Entonces Bueno en este caso Toda esta parte de acá Simplemente van a ser Las condiciones iniciales De mi De mi problema Y van a ser Las condiciones iniciales De mi De mi ecuación diferencial Cuando obtengamos una Entonces De esta manera De esta manera Si Estamos hablando Que x Van a ser Los gramos De la sustancia Radioactiva Entonces x de t Con un t Arbitrario Van a ser los gramos En ese En ese En ese Cierto tiempo Entonces En este caso x de t Son los gramos De la sustancia Al tiempo T Un tiempo t Mayor que cero Entonces El problema Va a ser el siguiente Supongamos que Esa sustancia La tenemos En un cierto Recipiente Supongamos que Aquí tengo Una cierta cantidad De esa sustancia Supongamos que Esto va a ser En el tiempo T inicial Entonces Supongamos que Pasó un tiempo Delta t Que delta t Van a ser T1 Menos t0 Entonces Supongamos que Pasó ese tiempo Y ahora la sustancia Se redujo un poquito Esto pasó Al tiempo t1 Entonces Entonces En un inicio Nosotros teníamos Aquí Tx De t Sub 0 Entonces Uno espera Que bueno En el tiempo Una vez que pasó Un tiempo t1 Bueno Un delta t Uno espera Que ahora la cantidad Sea Tx De t1 Entonces La pregunta Bueno ¿Cómo puedo Aquí Modelar esta situación? ¿Cómo puedo Encontrar una ecuación Diferencial? Entonces Primero Para entender La idea De cómo se pueden Modelar estas cosas Vamos a hacerlo De forma discreta Entonces vamos a ir Por ejemplo De un tiempo t0 Un tiempo t1 Después un tiempo t2 Y así Y después vamos a Volver continuos Ese problema Es decir Ya no vamos a estar Trabajando de forma discreta De un tiempo en otro Sino que va a ser Un tiempo cualquiera Dentro de los números reales Entonces En un principio Vamos a verlo Como un Como un Experimento discreto Entonces En este En este tipo de experimento Vamos a colocar Unas ciertas variables Entonces por ejemplo Vamos a introducir Una Bueno Más que una variable Va a ser una constante Que va a ser la probabilidad De que un gramo Se desintegre Entonces P Va a ser la Probabilidad De Que un gramo Un gramo de la sustancia Se desintegre Entonces Si P Va a ser Esta probabilidad De que Pase De acá Hasta acá Vamos a Decir que P Por delta T Va a ser La probabilidad De que Ese gramo Se desintegre Del tiempo T0 Al tiempo T1 Porque Fíjense que aquí No hablé En ningún momento Del tiempo Entonces Si le multiplico C delta T Bueno El delta T recordemos Que va a ser T1 Menos T0 Esta va a ser La probabilidad Probabilidad De que Un gramo Se desintegre Desintegre De T0 A T1 Es decir Es decir Que dejamos Pasar Un cierto Delta T Entonces Delta T recordemos Que es El Tiempo Que dejamos Pasar Dejamos Pasar Entonces 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 Si Ya vamos Entendiendo Cómo funciona Esta cosa Por ejemplo Si ahora Yo le multiplico Porque bueno Aquí Fíjense que Todo el rato Estoy hablando De un gramo Entonces Si yo A esta cantidad Le multiplico Un X De T Sub Cero Entonces Van a ser La probabilidad De que X De T Sub Cero Gramos Se desintegre Desde el tiempo T0 Al tiempo T1 Entonces Vamos a copiar Esto Y vamos A pegarlo A la otra Página Entonces Si nosotros Teníamos Esto Entonces Por ejemplo Si ahora Yo le Multiplico Aquí Un X Cero Vamos a Sacar Esta parte Acá Por ejemplo Si yo aquí Multiplico Un X De T Sub Cero Esto va a ser La probabilidad La probabilidad De que Que ahora Ya no va a ser Un gramo Como les dije Va a ser De que X De T Sub Cero Gramos Ahora Hacer Gramos En plural Se desintegra Se desintegra Desde T Sub Cero Hasta T Sub Uno Lo cual Tiene sentido Porque Al fin y al cabo Si Bueno Yo pongo aquí Si este fuera Un No sé Un Un 2 Entonces Estamos diciendo Que ahora Claro Se está Desintegrando 2 gramos O 3 gramos O 4 gramos O así Entonces simplemente aquí Significa eso El haberle multiplicado Ese X Ese X De T Sub Cero Entonces Ahora que uno entiende Como Que significa Cada una de estas multiplicaciones Hagamos lo siguiente Entonces por ejemplo Si nosotros Queremos saber Cuanto Hay En el tiempo De T Uno Es decir Una vez que dejamos pasar El tiempo Uno esperaría De que en ese Tiempo De T Uno La cantidad Haya sido La inicial Menos Todo lo que se perdió En este caso Todo lo que se perdió Sabemos que es esta parte De acá Que todo lo que se desintegró Entonces nos quería P Por delta T Por X De T Sub 0 De hecho aquí Nosotros podemos factorizar Por X De T Sub 0 Y nos quedaría Nos quedaría Uno menos P Delta T Por X De T Sub 0 Entonces Entonces al fin y al cabo Aquí estoy diciendo De que X De T Uno Es igual a Uno menos P Delta T X T Sub 0 Que esto Lo podríamos arreglar Un poquito más Y fíjense que adentro Del T Sub 0 Esta parte de acá Yo puedo hacer Y desaparecer Un T Sub 0 Por ejemplo tengo T Sub 1 Menos T Sub 0 Más T Sub 0 Que al fin y al cabo Bueno esto de acá es 0 Entonces por eso Se puede hacer esta igualdad Y fíjense que esta parte de acá Es Delta T Entonces al fin y al cabo Esto lo mismo quiere decir que T T Sub 0 Más Delta T Así que En realidad tengo aquí X De T Sub 0 Más Delta T Igual a Uno Menos P Delta T Por X De T Sub 0 Entonces tengo esta igualdad acá Ahora si Por ejemplo dejo pasar Otro Delta T Entonces ahora voy Por ejemplo de T Sub 1 A un T Sub 2 Es decir dejo pasar un Delta T Voy a llegar a la misma igualdad O sea una igualdad No a la misma Una similar Por ejemplo en este caso Si Quiero saber cuánto hay En el tiempo T De la cantidad De esta sustancia radioactiva Debería ser la cantidad Que había en T 1 Menos Todo lo que se perdió Todo lo que se perdió Sería P Por Delta T Por X De T 1 O sea lo que se perdió Una vez que teníamos Esa cantidad Y aquí nuevamente Si hacíamos el mismo procedimiento Llegaríamos aquí Un X De T Sub 1 Más Más Delta T Igual a 1 Menos P Delta T Por X De T 1 Entonces si empezamos a hacer esto Para cada uno de los tiempos Que dejamos pasar En términos generales Entonces Entonces De forma general Se debería tener Algo así T Más Delta T Igual a 1 Menos P Delta T Por X De Por X De T Sería tener esta ecuación de acá Y uno dice Bueno vale Y esto aquí tiene que ver con las ecuaciones diferenciales Para allá vamos Ahora fíjense que Por ejemplo Puedo En este caso tirar Que he hecho Vamos a arreglar un poquito más esta ecuación Puedo tirar por ejemplo Un término Al lado izquierdo Por ejemplo Aquí tenía X de T Menos P Delta T Por X de T Según ejemplo Puedo tirar este término Hacia allá Entonces Aquí me quedaría Bueno si aquí recto por X de T Me quedaría X de T Más Delta T Menos X de T Igual a Menos P Delta T X de T Y aquí Puedo ahora Dividir por Delta T Obviamente este Delta T Va a ser distinto de 0 Porque estamos hablando Que estamos dejando pasar Una cierta cantidad Entonces si Delta T Fuera 0 Entonces no estamos dejando pasar Ninguna Ningún tiempo Entonces si nosotros ahora Dividimos Nos va a quedar aquí X de Más Delta T Menos X de T Dividido en Delta T Igual a Menos P Por X de T Entonces Ahora tenemos esta expresión de acá Y de esta expresión Nosotros podemos obtener Una ecuación diferencial De hecho vamos a ir a la otra página Para poder manipular un poquito Entonces nosotros Tenemos esta expresión de acá Entonces yo les dije Que estoy dejando pasar Un cierto Delta T Entonces en principio Por ejemplo yo tengo Un T sub 1 O sea un T sub 0 Tengo un ejemplo Un T sub 1 Tengo un T sub 2 Un T sub 3 Un T sub 4 Y así Entonces Entre cada uno de estos Yo tenía aquí un Delta T Yo tenía un Delta T Yo tenía aquí un Delta T Y así Siempre tenía un Delta T Fijo Siempre dejaba pasar La misma cantidad de tiempo Entonces que ocurre Si el Delta T Lo hago un poquito más pequeño Es decir Dejo pasar menos tiempo Pongamos que No sé por aquí Aquí en principio Era 0 horas Después dejo pasar una hora Después dejo pasar otra hora Así que entonces serían 2 horas Después dejo pasar otra hora Así que serían 3 horas Y así Entonces 1 hora O sea 0 horas 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas Y así Supongamos que ahora El Delta T Es un poquito más pequeño Es decir Supongamos que ahora Dejar pasar una hora Dejamos pasar media hora Entonces Si X de T Es Más pequeño Entonces ahora debería ser Bueno en un inicio Deberíamos tener aquí El T sub 0 Pero ahora El T sub 1 Debería estar un poquito más cerca Y el T sub 2 Debería estar más cerca Y así El T sub 3 también El T sub 4 Y así todos Entonces ahora el Delta T Va a ser un poquito más pequeño Supongamos aquí Que esto es una hora Delta T Es igual a una hora Simplemente para ejemplificar En lo que estoy diciendo acá Supongamos que ahora Estos Delta T Que dejo pasar Son de De 30 minutos Minuto Entonces de media hora Y nuevamente Si ahora dejo Hago los Delta T Un poquito más pequeños Entonces si Delta T Es Más pequeño todavía Y entonces debería ser Una cosa así Por ejemplo aquí En un inicio T sub 0 Después ahora el T sub 1 Debería estar por acá Después el T sub 2 Después el T sub 3 Después el T sub 4 Y así Entonces ahora estos Delta T Son un poquito más pequeños Entonces pongamos que Estos Delta T ahora son de De 15 minutos Minutos Y así Puedo ir haciendo el Delta T Cada vez más pequeño Entonces puedo hacer tender El Delta T a 0 Si hago tender el Delta T a 0 Entonces Estos puntitos acá Se van a convertir en una línea Por así decirlo Entonces de forma burda Sería algo así Entonces Si Delta T Se hace tender a 0 Ahora Es como si nos dejáramos Pasar tiempo Por así decirlo O sea el Delta T Si lo hacemos tender a 0 Es como si ahora Toda esta cantidad Cantidad discreta De pequeño tiempo Se empieza a juntar todas Y de alguna forma Forman una línea Entonces ahora Este tiempo Ya no son simplemente Numeritos fijos Sino que ahora Por ejemplo Este era 0 Después era 15 Después era 30 Después era 45 Entonces eran numeritos fijos Ahora no Si hacemos tender el Delta T a 0 Entonces seríamos Tener una cantidad Continua de tiempo Entonces esto simplemente Sería como La recta real positiva Así que lo vemos De alguna forma Entonces podríamos decir Que esto es como Sería como La recta real positiva ¿Y por qué es importante esto? Porque de esta forma Esta ecuación de acá Pasa a tener Un comportamiento continuo ¿Y qué significa esto? Significa que esta cosa de acá Se va a convertir En una ecuación diferencial Entonces Situamos esta expresión de acá Y nosotros Aplicamos aquí El límite Cuando el Delta T Se va a 0 Bueno Sería el límite acá Y el límite acá Pero aquí no hay ningún Delta T sub 0 Nada depende de Delta T Así que El límite acá Desaparece Solamente tendría el límite acá Y notemos que esta parte acá Corresponde a la definición De la derivada Entonces Bueno La clásica definición de derivada Esto es como un H Es decir un H acá Un H acá Y un H acá Simplemente nosotros Le llamamos Delta T ahora Entonces Esta expresión de acá Por definición Debería ser De X de T Partido en DT En un cierto tiempo T Así que justamente Aquí obtenemos Una ecuación diferencial Entonces Si pasamos esto a continuo Se obtiene una ecuación De primer orden Que de hecho Como lo pueden notar Va a ser súper sencilla Porque en este caso Se puede resolver Con separación de variables Y aparece un exponencial Y estaría resuelto Entonces De hecho pongamos aquí Por separación de variables Lo que haría X de T Igual a X de T Sub cero Por el exponencial de Menos P Por T Menos T Sub cero Esta sería la expresión De la De la solución Ponemos un poquito más abajo esto Ahí sí Esta sería la Solución Entonces Ahora ¿Por qué hice todo este procedimiento? Bueno Para obtener la ecuación diferencial Y para que entiendan una cosa Por ejemplo Usualmente Siempre cuando se habla Del crecimiento O de crecimiento De cierta cosa Siempre se suelen Trabajar Con Modelos De De T Estilo Usualmente Porque Yo les dije que Por ejemplo De hecho Quiero hacer un pequeño paréntesis Por ejemplo Yo les dije que Menos Dx Dt Dt Este era como el decrecimiento De mi sustancia radioactiva Entonces Este era Este sería mi Velocidad De De crecimiento 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 De x O de mi sustancia radioactiva Y yo les dije que La forma en que se va Desintegrando Venía dada por esta expresión de acá Por esta de acá Esta era la probabilidad De que Una cierta cantidad Se desintegrara En un cierto tiempo Entonces estamos diciendo Que al fin y al cabo Este decrecimiento Va a ser igual Justamente A la cantidad De De cuánto A la probabilidad De cuánto se desintegra Esa cantidad Entonces en este caso Era p Por Bueno en este caso Simplemente sería xdt Aquí no tendría El delta t Porque lo habíamos dividido Entonces Esta sería como La probabilidad De que una cierta cantidad Se desintegre Entonces bueno Si Usualmente De esta forma Se construyen Estos modelos Se le dan Una cierta interpretación A cada término Y de acuerdo A esas interpretaciones Cómo se hacen las igualdades O sea se suma O cosas de ese estilo Entonces claro Como es un decrecimiento Este decrecimiento Tiene que ser Igual o proporcional A La probabilidad De que justamente Se vaya desintegrando Sería esta parte de acá Entonces bueno Si uno arregla un poquito Esta cosa de acá Obteníamos la ecuación Que vimos recién Sería esta de acá Que de hecho En los próximos modelos Que veamos Vamos a trabajar Siempre de esta forma Me voy a estar haciendo Un modelo discreto Para pasar algo continuo Vamos a trabajar Tiro con la interpretación De estos términos Y vamos a hacer Cierta suma Cierta recta O igualdades Para llegar a ciertas Ecuaciones diferenciales Entonces en este caso Es más sencillo Y se puede obtener Algo de este estilo Y Bueno De hecho Por eso usualmente El tema del decrecimiento De sustancia radioactiva Suele ser siempre exponencial Justamente porque La solución de una ecuación Diferencial Aparece esta exponencial Entonces tiene un Decrecimiento exponencial Que es algo Como que siempre se ocupa De hecho también Cuando se hablan De modelos De poblacionales De bacterias O de virus También siempre Casi siempre se habla De crecimiento exponencial De las bacterias O de crecimiento exponencial Porque justamente Las ecuaciones diferenciales Que aparecen De estos modelos Sus soluciones Aparecen exponenciales Entonces por eso Es que siempre se habla De esa forma Y Eso con respecto A A desintegración De Desintegración De sustancia radioactiva Ahora También Este P de acá Usualmente La literatura Si empiezan a buscar Ustedes en el libro No se le llama P Usualmente Esto se le coloca Como un cierto K O Un cierto Tau Y Muchas veces Como no se interpreta Como una probabilidad Se puede interpretar Simplemente como una constante Y se le llama Una constante De proporcionalidad Entonces Creamos eso Como observación Por si se llegan a encontrar Con estas cosas En otros libros Y no ocupan Exactamente esta anotación Supongamos aquí Observación Usualmente P Se denota Por K O Tau Además Se suele llamar Constante De Proporcionalidad Bueno aquí Yo ocupé P Para que sea Más sencillo Quizás De entender Con que Estamos hablando De la probabilidad De que la sustancia Se desintegre Pero como les dije Se puede ocupar K O Tau O otro tipo De De constante Pero usualmente Casi siempre He visto Más K Que Tau De hecho Realmente Esta es la que más Se suele aparecer Ahora Terminando Con Con este Con este ejemplo O sea con esta Con esta aplicación Usualmente También cuando Porque claro Esta parte Esta solución Que nosotros Obtenemos acá Era la De alguna forma Se interpreta Como la cantidad De que esa sustancia Se vaya desintegrando En el tiempo Entonces por ejemplo En un inicio Claro en un inicio Esto era T sub cero Aquí tengo T sub cero Entonces esta parte es cero Así que toda esta exponencia No existe Entonces claro En un tiempo inicial Simplemente tengo La cantidad inicial Pero a medida que va Pasando el tiempo Como se va desintegrando Este numerito Cada vez se va Siendo más pequeño Bueno se va haciendo Más pequeño De forma exponencial Y de alguna forma Me va diciendo Cómo va a ser la cantidad Cómo va decreciendo La cantidad De esa sustancia En el tiempo Ahora Existe una definición Que se llama La semivida Que usualmente La semivida Tiene que ver con Cuánto se Se ha desintegrado Y si por ejemplo Se ha desintegrado La mitad de la sustancia El tiempo El tiempo que pasó Para que se desintegre La mitad Se le llama Una semivida Entonces Terminamos con esa O sea Hagamos esa definición Y terminamos Por idea Entonces Definición Esta va a ser de Semivida Entonces Hablaremos De C medida Al tiempo Que le toma A la sustancia A la sustancia X En reducirse A la mitad Y Lo denotaremos Con un En este caso Vamos a denotarlo Con una T mayúscula Entonces lo vamos a denotar Por T T mayúscula Así que Por ejemplo Si Si en este caso Le decimos Que bueno Nuestro XT Lo evaluamos En el T mayúscula Bueno En un principio Por la solución Deberíamos obtener En este caso Algo Bueno En realidad Aquí el P Criamoslo como acá Para que sea más general Aquí no quedaría Bueno Si reemplazamos El T minúscula Con el T mayúscula No quedaría de esta forma Y estamos diciendo que Justamente Esta cantidad Va a ser la mitad De lo que había en un inicio Entonces Vamos a decir Que esto va a ser la mitad Así que si nosotros Ahora Tomamos esta expresión De acá Y despejamos El T de mayúscula Nos quedaría lo siguiente Nos va a quedar que El tiempo Que se demora En que esta sustancia Se reduzca a la mitad Va a ser El logaritmo natural De 2 Partido en La constante Proporcionalidad De acá Más El tiempo inicial Entonces Usualmente Si nosotros Queremos Conocer Esta constante T Que va a ser La del tiempo En el que se integra Hacia la mitad Necesitamos conocer El K Así que Pero generalmente Experimentalmente Siempre se conoce uno Por ejemplo Yo conozco T de acá Así que podría Saber T de acá O quizás Ya conozco El tiempo En el que se rehusa La mitad Y así puedo Conocer la constante De proporcionalidad Pero siempre hay uno Que se obtiene De forma experimental Entonces pongamos Aquí entre paréntesis ¿Sí? ¿Ese K Sería el P Que estábamos usando? Sí Sí Aquí lo Simplemente lo puse Como acá Para que sea más general Pero sí Pongamos aquí Este es P Gracias Ya Entonces Como les decía Uno de estos dos Se obtiene de forma experimental Usualmente Los ejemplos Que nosotros vamos a ocupar Sé que Esto aparece en algunas De las evaluaciones Obviamente Les voy a dar El valor de alguna De 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 esta constante O quizás Simplemente Les voy a pedir Que lo dejen En términos uno De la otra Pero aquí pongamos Entre paréntesis Que Estas se suelen obtener De forma experimental Entonces K O T Se suelen Conocer Experimental Mente Experimental Mente Como paréntesis Entonces Eso Ahora Bueno Por tiempo No voy a ver Otro Otro modelo Pero La próxima clase Sí Vamos a ver Cosas de Crecimiento De crecimiento De poblaciones En este caso De bacterias Que son más sencillos Y vamos a ver Que son soluciones Bastante similares Hasta que vimos recién También van a ser Con exponenciales Y después Vamos a ver Cosas de De mezclas De mezclas Por ejemplo Vamos a tener Un cierto recipiente En el que entra No sé Una cierta Solución De no sé De agua con sal Y sale También otra solución De agua con sal Entonces queremos Estudiar el comportamiento De la cantidad Que está adentro O sea O queremos Hacer por ejemplo Cómo evoluciona La cantidad de sal En ese recipiente O cosas de ese estilo Y ahí vamos a ver Que aparecen Ecuaciones diferenciales Con cierta forma Que la mayoría Que vamos a ver Tienen como forma Como exponenciales O cosas de ese estilo Hay otras aplicaciones Ahí voy a ver Si las voy a ver Pero también Quiero igual priorizar Bueno Por el tiempo Que nos queda el semestre Quiero ver Si priorizo Otro tipo de materia Entonces quizá No vamos a ver Tantas aplicaciones Vamos a ver Como las más esenciales Las que más suelen aparecer En algunos casos Y después Les preguntaría De esas aplicaciones En la evaluación O de cosas similares A esas aplicaciones Donde el procedimiento Sea similar Entonces eso Eso lo veríamos El lunes Ahora por otro lado Para terminar también El tema del control Mañana Mañana el control Entonces Va a estar disponible Desde las 8 de la mañana En un virtual Va a estar Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la tarde Y van a tener tiempo Para hacerlo 3 horas y media Entonces Por ejemplo Alguien se conecta No sé Bueno Se quiere conectar A las 8 Y se conecta No sé A las 10 de la mañana Entonces Desde que se conecta Va a tener 3 horas y media Para poder hacer El control Bueno Para hacer Y para subirlo De hecho La idea es que Entre horas Hagan el control Y que en media hora Tengan Yo creo que en media hora Es tiempo suficiente Para que puedan Sacarle la foto Pasar los pdfs Y subirlo a la A la plataforma Y Ah Otra cosa Es la plataforma Que de hecho Ustedes Se meten a la plataforma Y se van a la parte De evaluación De ahí se van a control 1 De ahí les va a aparecer El control Mañana Y Lo que quería decir Es que A veces En un virtual Cuando no sé Pues está inactiva La página No sé Por ejemplo Están haciendo el control Llevan una hora Sin Sin meterse Quizás se les va a desconectar Se les va a desconectar El control La plataforma Los va a sacar Entonces Les recomiendo Que cuando Se metan al control Saquen el tiro foto A la A los A los dos enunciados Porque van a hacer Todo ejercicio Les saquen foto A los dos enunciados Y les saquen foto También al tiempo En el que comenzaron Aunque en realidad A mí la plataforma Me dice Por ejemplo A la hora Que ustedes se metieron O sea Pongamos que alguien Se mete a las A la once Con trece minutos Con cinco segundos Entonces Eso me sale La plataforma Me dice Por ejemplo A esta persona Se conectó a la once Con trece minutos Me dice Pero la idea Para que ustedes No tengan problemas Por si se llega a desconectar O nos lo dejan entrar O algo por el estilo No se preocupen tanto Por eso Entonces simplemente Les sacan fotos Y después Ahí se preocupan Y después A las tres horas y tanto Se preocupan De subir el contenido Para que no tengan problemas Por ese lado Por eso Yo les recomiendo Que le saquen fotos Y le saquen fotos A la hora A la que ha empezado Para tener Como eso Como respaldo Y eso ¿Alguna duda? ¿Del control O de la materia? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya entonces Yo sé A mí se olvidó Que dice El paréntesis En rojo El... Ah Sé mi vida ¿Este de acá? Sí Ya Sí Sé mi vida Gracias Entonces Semi Semi Vida Ahí sí Sí que se escribió Medio mal Entonces eso Como les dije Pueden hacer El control Por la plataforma Y En todo caso Probablemente Les voy a dar Como quizás Ciertas instrucciones Les voy a mandar Mañana a las 8 de la mañana Para que Lo tengan como Como en consideración O para que no se olviden Las cosas que les dije ahora Y si llegan a tener Alguna duda De algún enunciado Me escriben nomás Me escriben por correo Y yo les respondo Apenas vea el mensaje Para No sé En el caso hipotético De que algún enunciado Te da algo mal escrito Que ya me ha pasado Me pasó el semestre pasado Que ese Como ejemplo Escribía algo mal En el enunciado Entonces ahí Se lo voy a estar avisando Se lo voy a estar avisando Por... De hecho quizás No sé Por lo digo Que se conecten a Zoom Y se lo explico Como Me equivoqué en esto Esto mal escrito Igual voy a revisar todo Si está bien escrito Pero el caso hipotético Para que lo tengan en consideración Pero En principio Ya lo he revisado Ahorita vez Y está todo Está todo bien escrito Pero eso Probablemente quizás Les voy a escribir por correo Como ah Eso pueden conectar Y eso ¿Qué otra cosa? Ah bueno El control Lo va a revisar El ayudante Y la materia Recordemos que entra Justo antes De ecuaciones diferenciales exactas O sea Entra hasta La parte de Campos de direcciones Isoclía Hasta esa parte entra No entra más Más que eso Para que no No se pongan a estudiar Materia que hemos visto En la última semana O sea Obviamente tienen que estudiar Esa materia Pero la tienen que estudiar Para la prueba Para la prueba Si va a entrar La parte de ecuaciones Diferenciales exactas Lo que hemos visto Ahora las aplicaciones Y probablemente Lo que entre Parte de la cosa Que entre en la próxima semana Porque recordemos Que la prueba Es el martes Martes ¿Cuánto era? Martes Deja de ver acá Martes 21 creo que era O martes Si creo que era el 21 Es La P1 El 28 Ah el 28 Ya sí Así ya Entonces traería Hasta lo de la materia Del 13 de O sea decir Hasta lo que veamos La próxima semana Y eso Que mañana Les vaya a subir En el control Y nos estamos viendo Así que cuídense Chau 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 profe Cuídense Chau profe Igual